María Teresa Mesa, apasionada de la moda. Hace yoga, ya se para de cabeza y todo. Pac-Man es su videojuego favorito. Afieberada del cine, su peli favorita, Blade Runner. No juega bien el ajedrez, aunque su padre dice que sí. Pues ya conocimos un poco de nuestra invitada de hoy al Ñoñómetro y aquí está con nosotros la comunicadora social y periodista María Teresa Mesa, apasionada por la moda y vamos a ver qué tan apasionada también por la tecnología. No estaba a la moda. No, es que estaba a la moda. Y arranquemos con las preguntas entonces. ¿Qué no puede faltar en tu clóset tecnológico? En mi clóset tecnológico, pues yo creo que no puede faltar una memoria USB, un disco duro ahora obviamente y tengo que confesar, tengo que reconocer que ya no me puede faltar el iPhone. Ya no creo que sea una experta en tecnología, no lo soy, porque pido mucha asesoría, pero sí me gusta la tecnología. ¿Cuándo estás navegando en Internet, cuántas ventanas puedes tener al mismo tiempo abiertas y cuántas de ellas hablan de moda? Pues es que eso es muy curioso porque las ventanas se van abriendo y uno no se va dando cuenta. Y entonces eso es muy divertido. De repente se da cuenta que el computador tiene abiertas muchas ventanas y hay de todo, ¿sabes? No hay solo de moda. O sea, de moda pueden haber tres o cuatro, pero puede haber algo de música, puede haber algo que me esté mandando un amigo en ese momento, puede estar viendo un video, estar abierto Word, algo de Excel. Pues está de todo ahora que lo pienso, sí. Bueno, a mí hay muchos diseñadores que me gustan, pero amo a Vivian Westwood, que es una diseñadora británica, me encanta, porque tiene un, digamos que una historia muy bella sobre, tiene toda una información de esa Londres de los años 70 y el punk que se movió en esa época y digamos que eso me llega mucho pues como al corazón. ¿Compras también ropa que ves en Internet o la ves en Internet y luego la buscas en la calle? Pues tengo ciertas aplicaciones en el celular, entonces vivo como muy atenta a lo que está pasando para hacer rastreos y en esas tiendas que estoy viendo ahí en Internet coincide lo que estoy viendo acá, ¿cierto? Es más eso. Soy enemiga número uno de las personas, ya no lo hacen tanto, pero soy enemiga número uno de las personas que solían usar o suelen usar, espero que no haya muchas ya sobre la paz de la tierra que usan el celular acá. O sea, no, por Dios, no, no, no. ¿Qué zapatos combinan más con tu iPhone? Todos. Todos. Y un libro que recomiendo es La muerte de la moda, el día después y es de Susana Solkin, una reconocida socióloga latinoamericana, específicamente argentina. La moda geek, ¿cómo la ves? Me parecen divinos, además porque siento que van a ser los dueños del mundo y me parece que asumen muy bonito la moda, o sea, tú ya no ves a un nerd que se vista raro, que se vista feo, que no te guste, tú ves nerds extremadamente atinados, pues es más, te quedas mirándolos y los ves todos bonitos, todos interesantes, pues como, eh, y los Jigs son, tienen su encanto, tienen su encanto, son bonitos. Ahora vamos a esta nueva sección del Ñuñómetro y me vas a decir quiénes son estos personajes. Empecemos por... Pues Coco Chanel. Muy bien. Mademoiselle. Ah, Calvin Klein, pero es que está muy arrugado. Está muy arrugado. No puede ser, ¿cuándo le pasaron tantos años? Otro. Louboutin. Sí. Christian Louboutin. Chava es tuyo, yo no sé. Sí. Y para terminar. Ah, Alexander McQueen. Sí, divino, hermoso. Vamos a esta sección de preguntas rápidas para respuestas. ¿Está bien? ¿Algodón o poliéster? Algodón. ¿Qué sistema operativo te niegas a utilizar? Linux. Pero me van a matar los que aman a Linux, que yo sé que son todos. ¿Qué nos dice el hashtag moda de hoy? ¿Qué nos dice el hashtag moda de hoy? Hashtag moda de hoy nos dice tecnología. Pues de echar Excel a un largo tiempo y analizar esas tablas y esas gráficas, pues tenemos los resultados y además el premio para María Teresa Mesa hoy en el ñoñómetro. Aquí está nuestro modelo, fue señorito Colombia en Buenaventura hace dos años. Viene a entregar el premio María Teresa. Muchas gracias. Gracias por estar en el ñoñómetro y adelante. No, pues gracias por invitarme. ¿Vas a contarle a tus amigos de tu puntaje en el ñoñómetro? ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me fue bien o que me fue mal? Que no, que eres toda una ñoñita. Sí. Sí. Según ellos, me fue bien. Sí, claro. No, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros en la semana. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias. ¿Viste? No, ustedes muy divertidos.